Hola mis hermosas, bienvenidas a mi canal El Diario de un Aroma. Deseo que estén teniendo un feliz y bendecido viernes, que le estén pasando maravillosamente bien. Mis hermosas, el día de hoy yo vengo súper bien acompañada. Traemos videíto en colaboración con mi queridísima amiguita Bebota Perfumística, que por aquí les comparto una imagen. Y en cajita de descripción van a encontrar el link a su video para que pasen la visita, y le dejen comentarios súper chulos. Y bueno mis hermosas, el video de hoy trata de 10 perfumes súper femeninos que toda mujer debe tener. Son 10 perfumes increíbles, femeninos, hermosos, chulísimos diría yo. Y bueno pues vamos a comenzar con el primero. No sabía con cuál empezar porque todos me encantan. La siguiente recomendación mis hermosas, es una fragancia de la que hablo con mucha pasión, con amor y locura, realmente me encanta. Es una fragancia súper linda, femenina, sofisticada, que ya llevo gastadas 3 botellas, y la traigo como recomendación, porque todas las personas que se las he recomendado, y que la han comprado, me han agradecido. Me han dicho, Meli es que de verdad huele riquísimo. Y bueno pues, les hablo de este, Lady Diana de Alexandria. Sé que la botellita no es muy linda, ni muy femenina, pero de verdad, el contenido que tiene dentro es una fragancia súper bella, excepcional, femenina, elegante, sofisticada. Básicamente mis hermosas, este es un perfume que huela a flores, es muy floral. En un inicio abre y se siente un ramo gigantesco de rosa turca, una rosa recién cortada acompañada con peonia. Es un combo de rosa peonia bañada en jugo de lichi, con un poquito de riubardo, cubierta en una capita de vainilla ligera, que la aporte ese toque dulce, y unas suaves maderas. Una fragancia que sin duda alguna recomiendo para utilizar en eventos especiales de día, porque seguramente las personas de tu alrededor y tú la disfrutarás al máximo. Es femenina, está bien combinada, Las flores le dan un toque bien especial, chicas, junto con ese jugo de lichi, que hace el contraste entre la dulce vainilla y ese juguito por ahí que tiene un punto ácido. Se sienten flores jugosas, luminosas, encantadoras. Me encanta, riquísimo, delicioso, súper, súper recomendado. Este tiene una duración que ya ni les digo, mis hermosas, porque este te dura todo, todo el día. Es un perfume emblemático de la casa de Dior, y les hablo de Miss Dior. Miren qué preciosura, qué belleza. Un perfume que denota feminidad desde su presentación preciosa, con ese moñazo por ahí, bien, bien chulo. Es un perfume súper especial, uno de los más vendidos de esta casa. Y bueno, lo voy a probar por aquí. Vamos a deleitarnos con esta dulzura. Es un perfume, mis hermosas, donde predomina una combinación exquisita de un muguet lleno de rosas, jazmín, bañados en cítricos, que es la mandarina. La mandarina viene bien marcada aquí. La mandarina, el ámbar, el patchouli y unas ligeras maderas. Es un perfume muy dulce. Comienza leve, pero poco a poco se va endulzando, volviendo más dulce, más dulcecito, hasta el grado que llega a ser un perfume súper dulce. Es una mezcla exquisita, femenina, cálida, elegante. A pesar, chicas, de toda esta dulzura que tiene esta fragancia, es un perfume que personalmente nunca me llega a hostigar. Nunca se vuelve intrusiva. A pesar de que te pongas 10 atomizaciones, tiene una estela bastante buena, pero no es una estela que llegues a avasallar. Por el contrario, es agradable. Por momentos la siento hasta delicada. Me gusta muchísimo este perfume. Lo compararon muchísimo con Coco Mademoiselle de Chanel, para que se den idea. Y sí comparten cierta similitud. Solamente que este perfume se siente mucho más dulce que Coco Mademoiselle, pero es un floral muy pachuloso, con ese toque de mandarina, al igual que Coco Mademoiselle. Y bueno, para mí es una fragancia bastante especial, que considero que toda mujer, al menos, debe probar. Porque, sin duda alguna, es un señor perfume. Y bueno, mis hermosas, como la segunda recomendación, les comparto otro grande, de la casa de Ralph Lauren. Un perfume también súper, súper precioso, encantador, sofisticado, con un toque de perfume clásico, moderno. Y bueno, pues, les hablo de Woman de Ralph Lauren. La esencia de la feminidad moderna. Miren qué chulada en esta anforita, súper preciosa. Bueno, pues, este es un perfume encantado. Una fragancia sumamente encantadora, que básicamente huele a nardos líquidos, opulentos, luminosos. Este muguet de ramo gigantesco de nardos, viene bañado en jugo de pera, que es una nota que también le siento por ahí predominante. El jugo de pera y maderas, ligeras maderas. Y por ahí un toquecito ligerito de rubardo, que le viene a aportar un toquecito verde. La verdad es que es una fragancia encantadora, divina, para utilizar de día, para otoño, para primavera, para veranito, para una cita con tu pareja. De verdad, es una fragancia súper linda, que también toda mujer debe de probar, porque realmente vale la pena cada peso invertido en Woman de Ralph Lauren. El siguiente, mis hermosas, es una fragancia súper, súper especial, que me enamoró. Creo que es la mejor fragancia de Cartier, que hasta el momento yo haya probado. Y les hablo de Carat de Cartier. Miren qué preciosura de botella. Realmente es una botella súper, súper linda, que parece tallada por los ángeles. Es una fragancia, chicas, deliciosa. Levanta suspiros. Me la voy a atomizar por aquí. Una fragancia que primero probé en un Dica. 10 mililitros. Me los acabé. A las personas de mi alrededor les encanta este perfume, porque realmente huele a flores finas. Este perfume denota calidad. Es una fragancia súper, súper bien hecha, bien elaborada, bien equilibrada. No es para nada escandalosa. Yo diría que es una fragancia un poco íntima, con una duración excepcional. Básicamente huele a flores, a finas flores embotelladas, flores blancas, azucena, jacinto, violeta. Estas flores vienen bañadas en una suave crema. Siento la sensación de flores cremosas, limpias, pulcras, aireadas, juveniles. Es una fragancia que realmente me encanta y me gusta muchísimo la duración, la permanencia en piel. A pesar de la suavidad y la cremosidad que maneja este perfume, es una fragancia que te la pones por la mañana y fácilmente te dura 10 horas. Carat de Cartier es un perfume de 10 de... La siguiente recomendación es un perfume de un diseñador que me encantan. Todos los perfumes que he probado de él me parecen bastante buenos, pero este en específico es un perfume que considero muy especial. Y les hablo de Elisab. Voy a acercar este diamante precioso, mis hermosas. Es una fragancia súper, súper linda, que no está para nada masificada. Ay, qué ricura, qué delicia. Es una fragancia súper linda. Dentro de las notas que tiene este perfume vamos a encontrar la flor de naranjo africano, jazmín, patchouli, cedro de virginia, rosa y miel blanca. Es una fragancia súper linda, encantadora, femenina, ultra sensual. Es una fragancia que está súper bien equilibrada, lleno de matices, que tiene personalidad propia. Es algo fuerte, mis hermosas, pero básicamente huele a flores. Se siente más presente el jazmín que la rosa, al menos es lo que yo percibo. El jazmín bañado en mucho almizcle. Lo siento muy almizclado junto con esas deliciosas maderas y un poquito de miel que viene a endulzar esta encantadora fragancia. Realmente es otra recomendación, un perfume que cada que me pongo siempre me deben de preguntar qué perfume llevas Mel, porque tiene esa estela, chicas, suave, encantadora, que cuando pasa alguien a tu lado te hace suspirar, te hace respirar profundo para detectar más el olor, la fragancia. Si aquí lleva puesto eso, esto huele femenino, esto huele a mujer recién duchada, recién bañada, con el perfume más fino que ustedes se puedan imaginar. Realmente también me parece encantadora. Y bueno, seguimos con otro, otro que tengo por acá, que es este. Si se fijan, la mayoría de los perfumes que yo les estoy mostrando en estos momentos son perfumes que todos tienen la nota de rosa. La nota de rosa es, para mí, la más femenina que existe hasta el momento. Es una flor encantadora que viene en diferentes matices, en diferentes tonalidades. A mí personalmente me encantan las rosas frescas, joviales, femeninas. Y todos los que les estoy mostrando coinciden en esa notita de rosa. Y bueno, el siguiente, que no me podía hacer falta, es mi favorito de la casa de Chloe. Un perfume emblemático de esta casa, el más vendido de Chloe. Es esta belleza, con este moñazo en color beige. Preciosa. Esto huele a rosas. Aquí no hay más. Son rosas, rosas y más rosas. Rosas almizcladas con un poquito de juguito de litchi y ligeras maderas. Es una fragancia muy limpia, muy pulcra, muy para llevarla día a día. Muy encantadora. La pondría en una fiesta de jardín, con un vestido blanco, cabello suelto. La siguiente recomendación, mis hermosas, es una fragancia con estilo, con personalidad propia. Una fragancia que no es apta para personas que no les guste llamar la atención. Esto es para las mujeres que tienen personalidad propia, que les gusta ser el centro de atención, así en pocas palabras. Y bueno, pues les hablo de Narciso Rodríguez Forth Hair. Este es el agua de toilette. Se nació en el año 2007. Y bueno, pues este es un señor perfume. Un perfume que básicamente es un torbellino de almizcle, más almizcle y mucho más almizcle. Tiene toneladas de almizcle, junto con jazmín y rosa que vienen de fondo, la flor de azar del naranjo y un toque jabonoso. El toque jabonoso envuelve todo eso al final, se siente una fragancia bastante limpia, con mucho, mucho estilo. Se siente muy presente, es una fragancia marcante. Es un perfume que es diferente a todo lo que comúnmente conocemos. A los perfumes que en este tiempo se están utilizando bastante, los de moda, los gourmand, este no tiene absolutamente nada que ver. Es una fragancia quizá difícil al comienzo, pero conforme evoluciona descubres una joya tremenda, dura y pura. Y también es una fragancia que me gustaría que todos ustedes tuvieran la oportunidad de probarla, porque realmente vale muchísimo la pena. Y bueno, pues el siguiente es todo un hit en venta de la casa de Coco Mademoiselle, que no podía hacer falta en este top. La estuve pensando, estuve meditando entre dos perfumes de esta casa, que realmente me encantan, pero no, no había pierde. Este le ganó a todos. Y bueno, les hablo del famosísimo Coco Mademoiselle de Chanel. El perfume emblemático de la línea junto con Chanel número 5. Esos dos perfumes han sido unas rotundas ventas para esta casa y es otro acierto de la línea. Un perfume muy sofisticado, encantador. Me voy a poner de este lado, mis hermosas. Es una fragancia... ¡Wow! Huele delicioso, chicas. Hermoso. Una fragancia bastante, bastante floral. Tiene como notas, mis hermosas, la toronja, que es una nota de las que más se siente en este perfume. La bergamota, la naranja, el jazmín, la rosa, el vetiver, el almizcle, patchouli y vainilla. Pero, ¿a qué huele? Este perfume, chicas, es una fragancia floral. Un conjunto de flores donde se destaca la nota de rosa y viene bañada en jugo de mandarín y toronja. Por eso es que tiene ese toque cítrico un tanto amargosito junto con un montón de maderas. Mucho patchouli. Eso es básicamente a lo que huele una fragancia floral muy patchulosa, maderosa. Riquísima. Me encanta el toque y el equilibrio que le da ese toquecito a cítrico, a limonado, naranjoso, toronjoso. Que sale por ahí siempre, sube y baja. El patchouli viene también bien cargado. Es apto para las personas que les encantan las fragancias florales patchulosas. Una fragancia que también tiene una muy buena duración. Aunque les comento, este es un perfume que yo tengo antes de la reformulación. El perfume que hoy en día van a encontrar, que ustedes entiendan, no es un perfume muy duradero. Aunque sigue teniendo el mismo olor. El olor, el ADN, no lo han tocado. Sigue oliendo igual, solamente que está muy, muy diluido. Y bueno, el siguiente perfume, ya casi para cerrar con broche de oro, mis hermosas. Es un perfume que adoro profundamente. Que ya ustedes van a ver, chicas, porque ya casi, casi, casi me lo estoy acabando. De verdad, me lo estoy acabando. Y es muy difícil encontrar estos perfumes. Les hablo de Rosa Botánica de Valenciaga. No se vayan a confundir con Flora, porque son muy similares. Solamente que Rosa Botánica es un perfume que viene con esas florecitas por ahí de colores súper, súper chulas. Es un perfume que se lanzó en el año 2013. Dentro de sus notas vamos a encontrar el Jacinto, Hoja de Higuera, Petite Grime, Rosa, Pimienta Rosa, Toronja, Ámbar, Cedro, Patchouli y Betile. Es un lanzamiento del año 2013. Y la verdad es que estuvo compitiendo muchísimo con Flora Botánica. No sabía cuál de las dos incluir en este top, pero sin duda alguna esta es mucho más femenina. Es una fragancia que me encanta. Me la voy a probar por acá. Me encanta. Básicamente, chicas, huele a rosas. A rosas recién cortadas después de media hora de lluvia. Cortadas con toddy y el tallo porque se siente el olor herbal, verdoso de un tallo. De un tallo que viene con tierra, un tallo terroso. La flor recién cortada, nuevecita, jovencita. Y esta sensación solo dura la fase inicial. Después se siente una rosa rodeada de crema. Esa sensación te da rosas, cremosas, súper femeninas, equilibradas. Es un perfume que está súper bien elaborado, bien hecho. Lo amo con locura. Me ama. Me transporta a mi niñez. Yo recuerdo de niña haber percibido a mi señora madre con alguna crema que huele muy similar a esto. No sé el nombre de la crema, pero me transportó la primera vez que lo percibí. Es una fragancia que dura alrededor de ocho horas. Súper, súper recomendable. Si tienen la oportunidad de probarla de verdad, pruébenla. Me lo van a agradecer. Y bueno, pues ya para cerrar con broche de oro, con un perfume. Que lo deje hasta el último porque es una fragancia sumamente especial, mis hermosas. Una fragancia que me levanta el suspiro, que me enamoró. No pensaba incluir ningún perfume nicho. Pero al final tuve que incluir dos. Y este es uno, mis hermosas, que increíble. Es una fragancia. ¡Ay, Dios mío! Que el abuelo me dan ganas de bañarme en ella. Me relaja. Me hace sentir súper chula. Me levanta el ánimo. Y bueno, les hablo de Rosas Crevi de Mancera. Una fragancia que se lanzó en el año 2012. Este es un perfume para las amantes de las rosas. Combinadas con cítricos, ligeras maderas, algunos toques de frutas. Es una fragancia que tiene como nota predominante la rosa, con algunos toquecitos de jugo de mandarina, de durazno, acompañadas con azúcar. Se sienten notitas de azúcar y de vainilla por ahí entre todas esas flores rodeadas de cítricos que ponen en equilibrio a la fragancia. Es una fragancia que yo no considero muy dulce, considero floral, cítrica, frutal, con un toquecito de azúcar. Realmente es una fragancia muy linda. ¡Muy, muy linda! Este es un perfume que conservo para ocasiones especiales, que le encanta a mi pareja, que le encanta a mi hijo. Mi hijo, cuando yo me pongo esta fragancia, me persigue, me dice, mamá, hueles bien bonito, hueles bien bonito. Les encanta a los caballeros y sí es que es ultra femenina, ultra sensual. Una fragancia que recomiendo muchísimo si eres fan de los perfumes con rosas. No es una fragancia nicho complicada. Es una fragancia que creo que le gusta al 98% de las personas que lo prueban quedan encantadas con este perfume. Lo amo profundamente y tenía que cerrar el video con este bello perfume. Y bueno, mis hermosas, pues hasta aquí llegamos con este videíto. Espero que les haya gustado, que se hayan entretenido un ratito. Yo les mando como siempre miles de besos, bendiciones, lo mejor para todos ustedes.